Este es el momento en el que un sujeto que se moviliza en moto roba el celular de un ciudadano en la localidad de Usaquén. El dueño del celular de alta gama estaba sentado en este muro cuando le raparon el celular y en esa dirección huyó el delincuente. Sin embargo, no se percató que detrás de él venía una patrulla a la policía. Los uniformados iniciaron inmediatamente la persecución. Horas más adelante, este hombre se percata de la situación e intenta interceptar al ladrón. La patrulla motorizada continúa el seguimiento y metros más adelante logra reducir al delincuente. Huye del lugar. Una patrulla que pasaba por el lugar inicia la persecución del mismo. Durante varias cuadras fue perseguido este sujeto, se hace el plan candado y se logra capturar en la 116 con 18. Sin embargo, lo que llamó la atención de la policía fue el prontuario del capturado. Dos anotaciones por porto ilegal de armas, un proceso por lesiones personales. Y escuchen esto, prisión domiciliaria. La Policía Nacional realiza las capturas en flagrancia, los pone a disposición de la Fiscalía y pues es el sistema judicial el que decide las medidas que le imponen. Vamos a presentar nuevamente por estos hechos en flagrancia. Las autoridades investigan si este sujeto ha participado en otros robos en la misma zona. Ya las unidades de la Cijín se van a encargar de investigar la presunta participación en otros hechos teniendo en cuenta que esta modalidad ha tenido afectación sobre el sector del unicentro y otros barrios aledaños. La oportuna reacción de la policía y el apoyo de la ciudadanía fueron clave para lograr esta captura otra vez. Gracias. Gracias.